Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, de toda lengua confesará que Él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro te no tendrás en Él Si escoge su amor Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, de toda lengua confesará que Él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro te no tendrás en Él Si escoge su amor Toda lengua confesará que Él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro te no tendrás en Él Si escoge su amor Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven Ven, ante su trono estamos Gracias.